Muy bien jóvenes, en esta lección vamos a hablar sobre un dispositivo que actualmente está presente casi en todos los sistemas electrónicos, inclusive desde los inicios del mundo de la electrónica. Estamos hablando de las resistencias eléctricas, las cuales tienen como funcionamiento principal oponerse al paso de la corriente eléctrica. Si a través de una resistencia pasa una corriente, este dispositivo va a causar una oposición que va a lograr una disminución de la corriente en el circuito. Ya poco a poco vamos a ver los usos que tiene este dispositivo. Después vamos a ver qué tipos de resistencias existen en la actualidad. Por ejemplo, acá he nombrado algunas. Existen resistencias de carbón, existen resistencias de nicrón, que son de alambre de dicho material, de nicrón. Existen resistencias también de carbón del tipo SMD, son dispositivos de montaje superficial, las cuales en función de dos parámetros importantes se van a utilizar en los circuitos. ¿Cuáles son esos parámetros? Su valor resistivo que se da en ohmios y su potencia que se da en watts. Es decir, cada resistencia debe tener un valor resistivo de resistencia en ohmios, como acá. Esta resistencia por ejemplo de nicrón tiene 10 ohmios de valor resistivo y la potencia que se da en watts. Esta resistencia de nicrón tiene 5 watts de potencia. Entonces lo que tenemos que analizar en los casos donde no se vea los valores como este, es el código de colores. Por ejemplo, la mayoría de resistencias de carbón tienen una codificación en colores que nos va a dar el valor correspondiente. Por lo tanto, vamos a hacer un análisis de cómo vamos a detectar o leer el valor resistivo de una resistencia de carbón del tipo de franjas de colores. Este es el símbolo. Ya saben que la nomenclatura dice que podemos colocar R y en función al número podemos poner R1, R2, R3, etc. Así que borramos la pizarra y vamos ya de una vez a identificar el código de colores de las resistencias. Ok, jóvenes, ya tenemos aquí nuestra resistencia. En este caso vamos a trabajar con la resistencia de 4 colores. También hay resistencia de 5 colores que vamos a aprender a leer sus valores en la lección siguiente. Entonces tenemos nuestra resistencia de 4 colores. Yo voy a colocar en este lado la tabla de colores para poder realizar la lectura del valor. Entonces las resistencias de 4 colores tienen una franja, dos franjas, tres franjas, más cerca, más cerca a uno de los terminales. Y hay una de las franjas de colores que está más alejada de este grupo de 3, miren, y más cerca de la otra terminal de la resistencia. Entonces de esta manera ustedes tienen que colocar su componente para poder realizar la lectura. Ya saben, el grupo de colores que está más alejada al extremo, donde existan tres franjas. Entonces vamos a comenzar a leer de izquierda a derecha en función de los colores. En la tabla estamos observando que el color rojo, ¿cuánto vale? 2, ¿verdad? Entonces la primera franja que vale 2 se llama primer dígito. La segunda franja que es verde, ¿cuánto equivale? 5, muy bien. La segunda franja vendría a ser el segundo dígito que corresponde al valor ómico de la resistencia. Y la tercera franja viene a ser el multiplicador. Quiere decir que la tercera franja nos va a indicar la cantidad de ceros que se van a agregar al primer y segundo dígito. La última franja, en este caso, es de color dorado, es de color dorado, porque no tenemos pulmón dorado, viene a determinarnos la tolerancia. ¿Qué quiere decir la tolerancia? Que el valor de la resistencia va a tener un valor aceptable máximo y un valor aceptable mínimo en función del valor de dicha franja. En este caso, como la franja tiene color dorado, la tabla nos indica que tiene un 5% de tolerancia. 5% hacia arriba y 5% hacia abajo. Quiere decir que si la resistencia está dentro de ese rango, se considera como aceptable para utilizarla en cualquier tipo de circuito. ¿Ya? Ahora, pero también eso va a depender si tu circuito es un circuito de alta precisión, ya no vas a poder trabajar con este tipo de resistencias. Tienes que usar las de precisión. ¿Ya? Hay otras resistencias, por ejemplo, las de 5 colores tienen mayor precisión. Y la tolerancia ya no viene dada en 5% ni 10% en el caso del color plateado. Ya viene en valores del 1%. Entonces, vamos a proceder. Hemos dicho que el color rojo equivale al número 2, que indica el primer dígito. Entonces, colocamos el primer dígito 2. El segundo dígito es de color verde, ya lo vimos en la tabla. Equivale al número 5. Listo. El multiplicador indica que vamos a agregar el número de ceros en función del color. ¿Ya? El color. Entonces, color rojo equivale a 2. Por lo tanto, agregamos dos ceros. Ahí está. Y este es el resultado en ohmios. Ahí está. El resultado en ohmios quiere decir 2.500 ohmios. También podemos decir que tiene un valor de 2.5 kilo ohmios. ¿Ve? También podemos decir que tiene un valor de este tipo, ¿ya? 2.5 K. Lo llaman los técnicos que trabajan casi todos los días con estos dispositivos. 2.5 K. 2.500 ohmios. Y esto nos da el valor. Ahora, ¿qué nos falta? La tolerancia. Muy bien. Para ello, vamos a primero saber el dorado. Significa que tiene una tolerancia del 5%. Entonces, le sacamos el 5% a 2.500 y nos da 125. El valor principal, hay que ponerlo aquí abajo, 2.500 ohmios. El valor máximo, lo colocamos a la derecha, sería el valor más el 5% de su ohmiaje, que viene a ser 2.500 más 125. ¿No? Nos da 2.625 ohmios. Listo. Y el valor mínimo, que nos va a indicar el mínimo valor que puede estar para que se considere operativa, es 2.500 menos el 5%, que es menos 125. Saldría 2.325 ohmios. Entonces, acá indicamos, este viene a ser el valor teórico. Este viene a ser el valor máximo. Este de acá es el valor mínimo de nuestra resistencia. Entonces, ya sabemos cuál es el rango aceptable de nuestra resistencia. ¿Por qué he puesto acá valor teórico? Esto es importante, jóvenes. He colocado que este es el valor teórico porque hemos dicho que la infusión a los colores debería ser 2.500. Pero en la práctica, cuando tengamos ya un instrumento de medición, que es el ohmímetro, y hagamos la medición real, vamos a obtener el valor ohmico real. Entonces, hay otro valor que se llama valor real. El valor real, ¿quién lo va a dar? El ohmímetro. Muy bien. El valor real no lo da el ohmímetro. Obviamente, si queremos hacer un cálculo para diseñar un circuito, usamos el valor teórico. Pero para más precisión, habría que usar el valor real. El valor real es el que nos indica el ohmímetro. Muy bien. Y de esta manera, nosotros podemos, inclusive, hacer una práctica donde tenemos un grupo de resistencias, identificamos según el código de colores los valores, anotamos el valor mínimo y el valor máximo. Luego, ingresamos el valor real según la medición del ohmímetro y armamos una pequeña tabla. Esa tabla yo la voy a colocar en los archivos descargables del curso para que ustedes puedan realizar el ensayo. ¿Ya, jóvenes? Así que, por favor, traten de completar su ensayo para que puedan aprender. Porque esa es la idea de este curso, que ustedes aprendan más y más para que sean unos expertos en electrónica. Bien, ahora vamos a pasar a la resistencia de 5 colores. Volvemos. Ahora sí, ya tenemos nuestra resistencia de 5 colores. Observen. Primera franja, segunda franja, tercera franja, cuarta franja y nuestra franja de la tolerancia, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar de una vez a colocar los valores. 3, 2, 5, 2 y 2. Entonces, esta tercera franja, en este caso, se va a convertir en el tercer dígito. Este es el primer dígito, segundo dígito, tercer dígito, ¿verdad? Entonces, baja de manera normal como un dígito adicional. Y ahora la cuarta franja se convierte en el multiplicador. Esa es la única diferencia que existe con la de 5 colores. ¿Ya, jóvenes? A ver, ¿cuánto es el multiplicador? 2. Entonces, colocamos 2 ceros, ¿verdad? ¿Cuánto sería el valor? 25.200 ohmios. Vamos a suponer que esto sigue siendo dorado. Sería más menos 5%. Muy bien, más menos 5%. Bien, ya tenemos aquí el valor de nuestra resistencia. Vendría a ser 25.200 ohmios más menos 5%. Y ahora quiero acotar algo. ¿Cuál sería la diferencia entre una resistencia de 5 colores y una resistencia de 4 colores que ya hemos visto? Observen el valor 25.200 ohmios. Con las resistencias de 4 colores solamente hubiéramos podido llegar a 25.000 ohmios. Miren, solamente hasta acá. 25.000, 100.000 ohmios, 20.000 ohmios, 2.500 ohmios, etc. Es decir, no se puede lograr mayor variedad de valores resistivos. En cambio, con 5 colores ya podemos tener 25.200, 25.300, 25.900. Es decir, mayor variedad de valores ohmicos. Ya, en este caso tenemos este valor. Ya sabemos que tenemos que sacarle el 5% hacia arriba y el 5% hacia abajo para obtener el rango completo de valores, ¿verdad? Entonces, el rango va a ser igual al valor teórico con el valor máximo y el valor mínimo. Si está dentro de este rango, se puede considerar operativa esa resistencia para usarla en los circuitos electrones, electrónicos jóvenes. Muy bien, entonces no nos queda más que hablar de este tipo de resistencias. El único detalle es que hay casos especiales, hay casos especiales que ya en la práctica vamos a verlos poco a poco. Por ejemplo, ¿qué pasará si en la tercera franja hay un dorado o hay un plateado? Eso poco a poco vamos a lograr entenderlo, jóvenes, ¿ya? Ahora sí, vamos a pasar a la siguiente lección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!